hola hola a mi gente como están están en el canal de toy producciones hoy es viernes y señores viernes 18 de octubre día del mes de las brujitas así que ya lo saben estamos estrenando vídeo así que continuamos esto me lo hizo mi hija así que continuamos con un nuevo vídeo de toy producciones así nos consiguen en todas las redes sociales listo toy producciones instagram facebook twitter y aquí en nuestro canal de youtube así que sin más preámbulos iniciamos bueno y nuestro vídeo lo iniciamos con nuestro amigo que nos hizo el acarreo ráfico también está ahí sin baqueba está toda la logística está paola estoy yo estamos iniciando toda la instalación de la h en aluminio gracias a que estamos ese día estrenando dos aluminios 2 h para una boda y unos 15 años de esto era unos 15 años en la ciudad de acasías cerca al peaje muy recomendada esa finca otra vez fue espectacular cualquier duda cualquier comentario por favor se deben la saber al 320 330 13 73 al whatsapp 320 330 13 73 o abajito abajito ahí a la cajita los comentarios yo estaré ahí pendiente y les responderé a cualquier duda cualquier comentario si necesitan de pronto cabinas beta 3 eléctrico es pues ese es rcf hay jorvi también hay cabinas bajos nos quedan dos bajos un beta 3 de 18 pulgadas activo y hay un bajito de un bajo en de 15 pulgadas también sirve pronto para reuniones de 15 años o algo mediano nos puede servir también ese bajo suena excelente pero para un máximo 100 personas se defiende muy bien ese bajo cables xlr micrófono pronto tenemos dos micrófonos inalámbricos en geyser son muy buenos hay dos de bx2 60 a 33 perdón 3 de bx2 60 entonces cualquier cosita cualquier comentario ese día instalamos la red 1 está en los platicos son dorados estuvo nuestra dj de planta aquí en nuestra empresa todo y producciones y estuvo el profe animando esa vez estuvo muy chévere esa noche y aquí estamos iniciando este vídeo de pronto el que no se haya suscrito por favor manito arriba dale like y suscribirse no les cuesta absolutamente nada suscríbete a nuestro canal estaremos haciendo review también de tarima todo lo que es consola digital consola análogas y todo lo que tenga que ver con el espectáculo y festivales y todos los eventos corporativos que se presenten en la ciudad de villavicencio acacia aguamal y castilla la nueva así que ahí ya lo saben nuestro contacto es contacto directo es 320-330-1373 cabe resaltar que estuvimos también en todo el sonido activo es de la marca electro y la z lx 15 es bluetooth así que es activo todo el sonido ahora es activo desde hace más de 11 años sólo vendemos activo pasivo ya no se usa si suena un poco como más con cuerpo por decirlo así porque ya no tiene ocupando el amplificador porque aquí la activa va a ocupar el amplificador en la misma caja por decirlo así entonces en ese gabinete va a haber menos para que haya menos resonancia menos bajo menos buffer entonces sigue pronto de los amigos que pronto pero entonces es más engorroso más difícil de instalar entonces compra todavía se vende pasivo pero en ciencia y recomendaría sólo activo yo tengo hoy en día sólo activo todo el todo el sistema pues ese pasivo que yo tenía cabinas jbl el hacer es ser x6 ese x7 25 ya la vendí toda todos los bajos pasivos los vendí y ahorita tengo hoy en día tengo sólo es sonido activo así que ahí está un buen tic para tanto el que quiera dejarse asesorar con que compré activo es más rápido de instalar entonces es muy bueno porque usted instala en 10 12 minutos ya tiene sonando su sonido para 15 años o un matrimonio un saludo Gracias. 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 claro que sí si llegaste a esta estancia no se les olvide suscribirse hoy es viernes fin de semana bastante largo tenemos varios eventos tenemos para acá en acacia es meta todo el mundo dice que si esa finca es de eeuu no señores no es italia no es el reino unido no es españa es acacia es meta es una preciosura de finca para acá se llama a 5 kilómetros aire de la alcaldía de acacia es meta así que gracias por suscribirse ahí está un próximo vídeo bueno soy producciones